Eh, Macarena, Macarena, baila, baila, ella, ella Macarena, Macarena, all night long Macarena, Macarena, baila, baila, ella, ella Macarena, Macarena, all night long Oh oh Ella, ella Oh 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 Ella, ella ¡Bailamos! Ella, ella On la drone Ella, ella Ella, ella On la drone Just let it go and spend the night on me You know I'm writing tears ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!